Irritación entre los comerciantes de Vía Lalletana. El gobierno de la alcaldesa Ada Colau está planteándose montar aquí un nuevo carril bici. La semana pasada la teniente de alcalde de urbanismo Janet Sanz y varios técnicos explicaron este posible cambio en la reforma del eje a una quincena de hoteleros. Y los comerciantes se enteraron de rebote. Muchos están que trinan. Lamentan que el ayuntamiento se muestre ahora dispuesto a revisar un proyecto que ya había sido consensuado con muchos tiras y aflojas por parte de unos y otros. Hace tiempo que el gobierno municipal insinúa que aún pueden darse cambios dice David González de la Asociación de Comerciantes de este eje. Más bien molesto y nosotros les pedimos explicaciones que nos cuenten sus planes proponerles cosas y nunca nos responden y ahora nos enteramos de esto así. ¿Y cómo piensan cuadrar este diseño? ¿Ampliando menos las aceras? Queremos que nos tengan en cuenta algunas personas que participaron en esta videoconferencia detallaron que la nueva posibilidad sobre la mesa prevé disponer dos carriles bici, uno de subida y otro de bajada, junto a las aceras de la avenida. Nos contaron que estos meses comprobaron que estos carriles son muy necesarios que lo demuestra el hecho de que tantos ciclistas circulen por las ampliaciones de las aceras de carácter provisional que pintaron a base de topos el año pasado. La verdad es que nos lo explicaron todo muy rápidamente, pasando unas cuantas imágenes muy deprisa y de este modo pues no nos quedó muy claro cómo quedaban el resto de carriles, pero lo que sí subrayaron es que dar más espacio a los ciclistas les parecía una buena idea, que lo mejor para todos era que circularan junto a las aceras. En principio, tal y como detalla el proyecto de reforma de la arteria fruto de aquel gran proceso participativo que implicó a más de 20 entidades durante más de un año en la nueva vía Laietana se podrá pedalear bajando por un carril central tipo Zona 30 y, subiendo, por otro exclusivo para ciclistas también central. El gran sacrificado de este plan era el vehículo privado, esta solución, sin embargo, nunca gustó a los ciclistas, siempre les pareció insuficiente y, sobre todo, muy insegura. Hace un año y medio centenares de usuarios de bicicleta tomaron el vial para exigir al ayuntamiento que habilitaras en dos carriles a los lados. Los nuevos espacios para los peatones pintados en mayo del año pasado funcionan en realidad como carriles bici. La gente apenas camina por ellos, y muchos ciclistas y patinadores lamentan que no son carriles bici de verdad, que no son ninguna infraestructura segura. La cola de marsupilami, como el dueño de la tienda de cómics continuara, bautizó a estas aceras en recuerdo de aquel personaje cuya cola a topo siempre le metía en problemas, nunca gustó a nadie, oficialmente ningún cambio está sellado. De hecho, los representantes municipales pidieron discreción a los asistentes a la reunión. Pero todo el mundo sabe que este es mejor modo de soltar un globo sonda y tantear reacciones. En la Comisión de Urbanismo de marzo la teniente de alcalde ya adelantó que el proyecto ejecutivo de la reforma estaría listo este otoño, y que el ayuntamiento procederá entonces a licitar las obras inmediatamente. Sanz también dijo en esa comisión que la ampliación de las aceras dispuesta durante la pandemia demostró que la reforma de la vía layetana ha de incorporar medidas que terminen de garantizar la seguridad de ciclistas y patinadores. En este sentido, las circunstancias que más ceños frunce entre los comerciantes es la idea de que la gente que se baje de los taxis tenga que atravesar los carriles bici para alcanzar la acera tal y como ocurre ahora en la calle Aragó. Además retoma González de la Asociación de Comerciantes, aún indignado de dónde van a sacar el espacio, de las aceras se ampliarán las aceras menos de lo que habíamos hablado. Uno de los objetivos de la transformación de la vía layetana era conseguir que pasear por ella resultara agradable. Nosotros cedimos en muchas cosas. Todo esto nos parece una farsa perpetrada con nocturnidad y alevosía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!